Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. Lluvia, 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 lluvia Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí el de Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto, eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, déjame decirte todo lo que siento Amiga, yo le siento celos hasta el propio grito Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio grito Amiga, yo le siento celos hasta el propio grito Que locura fue fijarme justo en ti Y el silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue enamorarme de ti Si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mami Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí El deseo de poseer el deseo de poseer Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus letrañas Dejen y se haré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Que no me falte tu cuerpo jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Un amor sin cadenas Yo he dejado de ser tuyo Jamás 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 No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Jamás Jamás Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten Cada vez Cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten Jamás Tu dulzura mamita Ni tu sabrosura Que no me falten Jamás Que no me falten Nada, nada, nada De ti Amor Amor, 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 tu amor Que no me falten Jamás Ay La fuerza de tu presencia Que no me falten Jamás Que no me falten Jamás Que no me falten Jamás Esa miradita de coqueta Que no me falten Jamás Jamás, insisto que no me falte jamás Que no me falte No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que has sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te he dado tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Haz de volver Haz de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Y otra vez Todo empezó Todo empezó En el invierno pasado Qué bien Qué bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya voy Creí tener La oportunidad De amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Ojos café Y hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Ríen De tu cara De niña Traviesa Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche Llegó Con un beso Y miradas Inquietas Unas Totas Que se suben Poco a poco A la cabeza Y un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia No, 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 no La inocencia No, 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 no Todo empezó En el momento indicado Qué bien Mi corazón Ya estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Y estoy aquí Llamándote Después de amar Te amaré Amor Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Sin quererme Sin quererme enamoré Sin quererme enamoré Y sin pesarlo Todo empezó En el momento indicado Qué bien Cuando te vi con tu brujín Medio gastado Me provocaste Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Qué bien Un abrazo Cualco a cuerpo Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento indicado Qué bien Chica Junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Mucho Y más Y más Y más Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Amándote Viviéndote Todo empezó En el momento indicado Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Amarnos así 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 Qué bien Todo empezó En el momento indicado Qué bien Amor Juntos nos tuvimos El brazo Con la tarde acuesta Mía Porque siempre te tuve En mis brazos Porque nunca te hablé De fracasos Lo que hice Fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tenga mis manos Vacías Mía Procurando sentir Tu calor Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes Bien que es así Churururú Mía 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 Que yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes Bien que es así Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía Chururú 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 Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él Durmiendo Y que el fondo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas Llenas de amor No será fácil De olvidar Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida No No trates de engañarte No Y no podrás Hacerte sentir Como yo Así Mía 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 Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Y tú sabes bien Que eso es así Porque le mostré A tu piel Lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré Y en lo bella Es cierto lo sé Ven a escaparte Mía 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 Solo una noche Nada más después Y猛 Mía 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 No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Chica, qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer De verdad De verdad Abusaste de mis sentimientos Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no saber Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Me fallaste Lárgate Lárgate Me molestan las mentiras Me molestan las mentiras Y fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Denuncio Denuncio Al calor Que saciaba mis pensías Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Me fallaste Muchacha Pero que mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro No te lo aseguro No te lo aseguro No te lo aseguro No te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera No te lo aseguro Hoy hasta luego No te lo aseguro No te lo aseguro No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia Que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Pero ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trates como tú y que me ames como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, 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 besos fríos como la lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Chica, mi ambición fue poseer si quererte Si, si, con mi locura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Safiarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo cavar tus adentros quería Sin embargo, no me comprendía Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tardaré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Todo empezó en el invierno pasado ¡Qué bien! Me enamoré sin querer y sin pensarlo ¡Ya voy! Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en el momento indicado ¡Qué bien! Ojos café, un rollins medio gastado Recién Te vi pasar desde mi carro Y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso Y miradas inquietas Unas copas que se suben Poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia No, 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 no La inocencia No, 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 no Todo empezó en el momento indicado ¡Qué bien! Mi corazón ya estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí amándote Después te amó Te amaré Amor Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara De niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso Y miradas inquietas Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara De niña traviesa ¡Qué bien! ¡Qué bien! Todo empezó en el momento indicado ¡Qué bien! Sin quererme enamoré Sin quererme enamoré Y sin pecarlo Todo empezó en el momento indicado ¡Qué bien! Cuando te vi con tu blue jeans Me dio gastado Me provocaste Todo empezó en el momento indicado ¡Qué bien! Un abrazo cuerpo a cuerpo Y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado ¡Qué bien! Chica, junto a ti he descubierto tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Mucho y más Y más y más Todo empezó Todo empezó En el momento indicado ¡Qué bien! Tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí amándote Viviéndote Todo empezó En el momento indicado ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Amarnos así 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 ¡Qué bien! Todo empezó En el momento indicado ¡Qué bien! Amor Juntos nos tuvimos el brazo Con la tarde a cuesta Que no me falte tu cuerpo jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Y tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Miedad Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tú y yo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel Jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Me tienes hechizado Desde el día en que te vi Jamás Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás Jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me faltan tus besos Que no me faltes jamás Jamás Esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me faltes jamás Cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me faltes jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me faltes jamás Que no me faltes jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me faltes jamás Mía Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, aunque tendría mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, no podrá hacerte sentir como yo Así Mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora Lo que yo te enseñe Y que no has olvidado Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Mis huellas siguen marcadas en ti Por eso Mía 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 No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez se hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te ha sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez Que la distancia alguna vez se hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Has de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Has de volver Si te dieron tanto cariño Hoy lo debes tener Cada vez otra vez Has de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Has de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Has de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Y otra vez Que no me falte tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma Que me da calma Y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Y tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Más piedra Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Jamás Me tienes hechizado Me tienes hechizado desde el día que te vi Jamás Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás Jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Que no me falten tus besos Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Que no me falten nada, nada, nada De ti Amor Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Insisto Que no me falten jamás Que no me falten Esta es la original Megamezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me falten jamás Que no me falten jamás No me falten jamás No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Él ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, dedicar, de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me haces falta, no confundas cuando dije amarte a mí Tú me haces falta, no confundas cuando dije amarte a mí Tú me haces falta, no confundas cuando dije amarte a mí Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Mía, que le enseñé la noche al día, entre sábanas llenas de amor Mía, mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida todo este tiempo, no, no creas que cuenta no me daba de tu proceder, yo anduve más allá del deseo y el acto, no estabas embriagada de falso querer, si, ahora es tiempo que sigas andando sin mi a tu lado, si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce, renuncio al calor que saciaba mis ansias, te dejo porque más ya no quiero perder, me fallaste, me fallaste tú no sabes ser fiel, me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer, me fallaste, me fallaste ya tú no cambiarás, me fallaste si, ahora es tiempo que sigas andando sin mi a tu lado si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce, renuncio al calor que saciaba mis ansias, te dejo porque más ya no quiero perder, me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel me fallaste, me fallaste, me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás, me fallaste me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer, chica, que desilusión y que mal sabor, has dejado en mi corazón, me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer, en verdad, abusaste de mis sentimientos, fallaste a tu promesa, me fallaste, tú no sabes querer, es que, tú no sabes querer, tú no sabes querer, tú no sabes lo que es esto, me fallaste, tú no sabes querer, no, no vengas pidiendo disculpas, te digo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo, lárgate, me molestan las mentiras, y fallaste. Me fallaste, tú no sabes querer, renuncio al calor que estás llevando mis ansias, y que tú has destrozado, me fallaste, tú no sabes querer, aunque yo he fracasado contigo, no tu amor me dará lo que pido, ya lo verás. Me fallaste, muchacha, pero que mala decisión, me fallaste, al fallarle a mi cariño. Me fallaste, a la larga perderás, me fallaste, eso yo te lo aseguro. Me fallaste, ¿y de qué manera? Me fallaste, 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 me fallaste,